Bueno, pues no sé, tía. No niego que Silvia me agrade, pero... ¿Sí, tía? Yo le digo Silvia, aunque sea María de los Santos. Usted comprende. Caprichos de poeta. ¿Que sí comprendo? ¿Y de qué manera? Poeta, a propósito, ¿por qué no cantamos tu último Yaraví? ¿Cómo no, tía? En lo frondoso de un verde prado A un desdichado la voz oí En lo frondoso De un verde prado A un desdichado la voz oí Y entre sus halles Y sus lamentos Con dulce acento Cantaba así Amor infame Dime hasta cuándo ¿Quieres cruel mando Tener en mí? Dime hasta cuándo 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 Del pecho mío No más impío Me hagas morir Muy bello, sobrino Seguro que a cierta persona le ha de gustar mucho ¿Usted cree, tía? No corras tan a prisa, sobrino Las cosas son como Dios la dispone Pero, tía ¿Usted cree que mi señor tío, si llega el caso, digo Es un decido ¿Otorgaría su consentimiento? Pues mucho corre, sobrino Por ahora debes pensar en despabilarte de la sotana Pensar en ser un abogado O un físico O algo de provecho Que después ya veremos Claro, tía No sabe cuánto me alegra saberlo Y ahora vete Que tu Silvia hace rato que te está esperando Hacía un friecillo Debo haber cogido los aires Llama a tus primos para comer Prima Prima ¿Qué quiere usted? Que quiero hablarle, Silvia Silvia Ya le dije que no me llamo Silvia Sino María de los Santos Pues para mí será siempre Silvia Mejor porque no le pone remoquetes a la Manuela Paredes Bien sabe que Manuela no es rival para usted Rival No me haga reír Además Cuento con una bondadosa aliada Aliada, dicho Y se puede saber quién pretende postularse de Alcahueta ¿Qué lengua es ese, niña? Pues cate a ver Ni más ni menos que su señora madre Jesús María Pero qué cosas dice usted, don Juan Peroles Mi mamahita con esas cosas ¿Cómo lo escucha? Pues no lo creo Mi mamahita es más discreta que un fraile Con el perdón de usted Pues no conseguirá irritarme Que la mañana es demasiado hermosa Para desperdiciarla con rencillos Claro Que no soy demasiado buena Para que el señor cura se moleste conmigo, ¿no? Échese las de santo Si usted es enigresa Silvia Silvia Pues no Y mil veces no No voy a desperdiciar tantos años Tratando de que seamos De que seas algo ¡Alguien! Para que así nomás como quien pierde un naipe Decidas colgar la sotana Pero padre Es que no tengo vocación He tratado de hacer cura por usted Pero es inútil No puedo Pero por qué Si se puede saber Hasta ayer nomás era usted doctor en latines Sabía más historia sagrada que el día a un pajuelo Parecía vivir en olor de santidad Siempre mirando al cielo ¿Y ahora? Señor Ahora ha meditado Ya sé Que anda usted en el carceo con alguna zagaleja Señor, yo Claro Que hay meñayo en el majín del señorito Debí suponerlo Señor No es solo eso ¿Y qué ha de ser de la colación canónica Si ahora remiega de los votos? ¿Quién ha de conseguir la reclamación Si abandona la consura? Señor No hacer cura por vocación No por necesidad ¿Quién le ha llenado el caletre Con esos razonamientos? Mi hijo convertido en mazón y hereje Este que parecía ser el mejor de todos Mireme, hijo Claro Yo comprendo No por ser cura uno deja de tener emociones Sentimientos Como diré Necesidades corpóreas Pero mire, hijo ¿Qué señor cura que se respete? No tiene a criar Siquiera un par de sobrinitos En la parroquia No tiene por qué ser usted La excepción, hijo mío Ya sé quién es el diablillo Que le ha trastornado a la cesera María de los Santos Corrales ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!